La acción de protección fue presentada por el asambleísta Washington Varela de la Bancada de Integración Nacional. Fue la segunda, la primera se la inadmitieron. Sin embargo, esta vez el juez de garantías penales de Quitumbe, admite trámite su pedido y convocó a audiencia para este miércoles a las 5 de la tarde. Tendrán que acudir tanto Varela como el presidente de la asamblea, Virgilio Saquicela. Esta sesión fue llamada de una manera pues ilegal, digamos así, porque no se hizo el debido proceso, de tal manera que nosotros el día de mañana estaremos alegando esto. Aunque una medida cautelar no se admitió, el pedido sería ahora que se anule la sesión del juicio y por lo tanto la censura de los cuatro vocales quede sin efecto. Inmediatamente los jueces tendrán que emitir su criterio, pues en ese momento tendrá igual también un efecto colateral si es que así lo deciden los jueces. Desde el Correísmo y el Partido Social Cristiano descartan aquello y más bien se suman a lo que ya señaló el presidente Saquicela. La justicia, dicen, no puede aceptar este tipo de medidas sobre decisiones del Poder Legislativo. Nosotros como pleno ya nos pronunciamos, la asamblea notificó a los entes competentes, ya esa acción de protección no tiene razón de ser. Cuidado otra vez estos jueces, estos jueces, lo cierto que están dando sentencia a la carta, vuelvan a caer en lo mismo. Pero otros legisladores defienden la acción de protección y niegan que haya intromisión de la justicia. Para poder ser juzgado, necesita de un expediente, necesita saber de qué va a ser acusado. Y si eso no hay, en cualquier parte del mundo que se jacte de ser constitucional de derechos, le van a dar la razón. Ya algunas votaciones con un fondo ilegal y tenemos que dejar en la asamblea de incumplir con las leyes. Los ex consejeros destituidos por la asamblea anunciaron que presentarán otra acción de protección, pero aún no la han entregado. Lo bueno es que esta es la transmisión.